El día de hoy volvemos a Minecraft para ver los shorts más virales de todo Minecraft que sí que funcionan Es decir, todos aquellos mitos que son reales y van a hacer que nuestro Minecraft sea un poco más fácil Comencemos Acá tenemos el primero de los vídeos hipervega virales y parece que nos quieren enseñar a hacer una ola súper bonita con distintos colores De momento lo que va a hacer va a ser colocar observadores mirando hacia varios lados y posteriormente lo va a rellenar todo con pistones mirando hacia el cielo Después de ello va a colocar lanas o en este caso creo que es hormigón de distintos colores para que pueda hacer el efecto de ola de colorines de arco iris y después hace un reloj de redstone ¿Para qué? Para juntarlo todo y que de este modo tengamos una ola de colores No me digáis que no queda súper bonito porque es una auténtica barbaridad, me encanta Comencemos Aquí nos encontramos en Minecraft y vamos a probar este pedazo de truco Para ello agarraremos todos los materiales que hay dentro de este cofre y comenzaremos colocando los observadores En el vídeo primeramente hacía una línea tal que así y yo creo que lo voy a hacer de 10 bloques aproximadamente Tampoco lo quiero hacer muy grande Total, va a funcionar igual o eso espero Lo curioso de este cuadrado es que ahora tendremos que colocar por acá otra línea de observadores Y posteriormente mucho cuidado porque la siguiente hay que colocarla de forma contraria Y así tendremos que ir juntándolos poco a poco hasta conseguir que estén de esta forma Haciendo este patrón Una vez hecho esto pues ya hemos hecho lo más difícil Ahora sería ir colocando todos los observadores de esta manera Estoy siguiendo el mismo patrón de colocación Para que no haya ni un solo fallo Así que una vez hecho todo esto colocaremos los pistones mirando hacia arriba Y teóricamente ya lo tenemos hecho Ahora solo quedaría hacer el reloj de redstone y activarlo todo No sin antes colocar las lanas Vamos a poner colores muy llamativos para que se vea más épico Ya hemos hecho lo más difícil y ahora queda hacer el mecanismo de redstone Que también es muy pero que muy facilito Juntamos todos los repetidores y vamos a unirlo aquí al observador Eso sí tendremos que hacer un tic en cada uno de ellos Y ahora sí solo queda activarlo A ver si esto funciona Vale de momento parece que no Creo que la redstone tiene que ir hacia esta cara de por acá Efectivamente miradlo ¿Por qué me han desaparecido? ¡Me han desaparecido! ¿Por qué? Eh compañeros que cosa más rara ha funcionado la primera vez Pero ahora han desaparecido los bloques Esto no puede ser posible ¿Dónde están? ¡Qué sin sentido! ¡Qué cosa más rara! No entiendo por qué desaparecen Creo que han actualizado Minecraft y ahora hace que des... ¡Mirad qué bonito! O sea funciona la primera vez pero no la segunda ¡Qué cosa más rara! ¿Por qué no funcionan y por qué desaparecen? ¡Qué gran misterio! Siguiente mito viral de Minecraft Y vamos a ver qué es lo que hace por acá Porque de momento ha hecho una pequeña cruz en el suelo Y parece ser que va a colocar como raíles Y posteriormente una vagoneta con una TNT Creo que esto no sé por qué pero va a ser una trampa Coloca un bloquecito de madera, lo tapa todo Y posteriormente coloca un sensor de shulker Un bloque de nieve y arriba un poco de musgo Esto quiere decir que cuando te acerques a esa posición ¡Tachán! Vas a explotar y vas a salir por los aires Una broma bastante épica para hacer a nuestros amigos ¿Creéis que funcionará? Vayamos a Minecraft Volvemos de nuevo a nuestro escenario Y vamos a probar este pedazo de truco Pero claro vamos a hacerlo un poco más lejos Porque si no va a explotar todo Mismamente aquí me sirve Así que hacemos en el suelo una crucecita Como hacía en el vídeo Claro de dos bloques de profundidad por supuesto Y después de esto vamos a romper este bloquecito Y hacer por aquí unos huecos Huecos donde colocaremos los raíles propulsores Y tendremos que poner muchísimas vagonetas Cuando digo muchas son muchísimas Contra más vagonetas coloques Pues más fuerte será la explosión Y te vas a asegurar de que tu amigo no sobreviva Por lo tanto ponemos por aquí muchísimas vagonetas En cada uno de los raíles Y después de ello agarraremos de nuevo los raíles Para prolongarlo hacia el centro Y ahora sí llega el momento final Que sería colocar el tablón de roble justo aquí Y ya solo quedaría taparlo todo Para posteriormente colocar el sensor de shulker Poner por aquí el bloquetito de nieve ¡No! ¡Claro! ¡Me ha detectado a mí mismo! ¡No tenía que haberme apoyado en el suelo! Anticipadamente hemos comprobado que sí que funciona Y vaya que sí funciona Y en temito viralísimo de Minecraft Parece que este hombre va a colocar hojas en medio de la lava La rompe, coloca agua y forma un portal directamente en el suelo Que además funciona Esto sí que es una auténtica barbaridad Pero ¿Cómo puede funcionar un portal que se hace directamente en el suelo En una charca de lava con hojas y colocando agua? Esto hay que probarlo Me ha llamado muchísimo la atención ¡Acá estamos de vuelta en Minecraft! Y vamos a probar este enrucazo De hecho lo vamos a probar aquí mismo Vamos a hacer una pequeña charca de lava donde entre un portal Yo creo que así sería suficiente Colocamos toda la lava que no nos quede en ningún sitio sin colocar Y ya tenemos nuestra charca Ahora sí tendremos que colocar por aquí las hojas Como generando un portal Y posteriormente en supervivencia Muy importante Eso sí, por si acaso voy a ponerme resistencia al fuego Porque esto nos tenemos que poner en modo supervivencia Así que rápidamente cuando quitemos esto de aquí hay que colocar agua Compañeros, parece que funciona, ¿eh? ¡Parece que funciona! ¡No me lo puedo creer! Y ahora con la ayuda de las tijeras tenemos que ir rompiendo Funciona el portal Parece que el portal va a funcionar Oye, no me lo creo, en serio Y ahora se debe de prender De hecho, acá en el vídeo podemos ver cómo quita el agua Y a ver cómo lo prende porque lo hace con el mechero Vale, a ver, esto es más difícil Agarramos el mechero y vamos a darle Aunque esto ya no creo que funcione Lógicamente un portal así no puede funcionar Pero bueno, por lo menos el truco de hacer el portal con la obsidiana De forma horizontal funciona ¡Interesante! Y en el rucazo por aquí tenemos un hombre Fue colocando slimes debajo del agua Pone un observador y un pistón pegajoso Para volver a repetir el mismo proceso Y después de ello extiende los bloques de slime Coloca un bloque luminoso Coloca agua y una vagoneta Bueno, agua, cristal, perdonadme ¿Para qué? ¿Para hacer un submarino? ¡Ara, qué guapo! ¡Un submarino en Minecraft! ¡No me digáis que no está guapísimo! ¡En serio! Imaginaos ir por todo vuestro mundo de Minecraft En este submarino surcando los mares Y en busca de templos acuáticos Me parece una ideaza A ver si funciona Regresamos a Minecraft Ya tenemos todo preparadito Para poder hacer el submarino Y vamos a ir al mar que tenemos justamente aquí a la izquierda Tenemos un mar bastante profundo En el que podemos hacer este experimento Acá hemos llegado a las profundidades del océano Y vamos a construir nuestro querido submarino Eso sí, antes de nada nos ponemos visión nocturna Porque si no, no se va a ver nada El primer paso será colocar dos bloques de slime Y por aquí pondremos un observador mirando hacia este lado Hacia donde queramos ir Y posteriormente un pistón pegajoso Y después de esto repetiremos el mismo proceso Dos bloques de slime Por aquí pondremos un observador Y posteriormente pondremos el pistón pegajoso Mirando hacia estos dos bloques de slime Ahora sí ampliamos tres bloques por aquí debajo Y colocaremos la linterna Bueno, la linterna que ha agarrado un bloque que no es Ahí está Ahora sí iluminamos un poco la zona Colocamos por aquí el cristal Que sería como la luna del propio submarino Y posteriormente para finalizar Ponemos por aquí la vagoneta De este modo ya nos podemos sentar Y el submarino debería de funcionar Pero para activarlo Si no me equivoco Habrá que colocar un bloque por acá Ahí está Aquí tenemos el submarino Mirad que guapo Eso sí va a ser difícil montarse Porque mira, este bloque se mueve No debería de moverse Y vale, justo Se tiene que estrellar aquí Ahora sí repetimos el mismo proceso Y vamos a intentar montarnos A ver si me deja vagoneta Déjame montarme y por aquí tenemos nuestro submarino No nos deja ver muy bien cómo estamos viajando Pero mirad Por aquí podemos ver las vistas De cómo nos movemos por el mar de Minecraft Y de este modo podemos dejarlo así durante horas Y buscar Pues mirad Por aquí hemos encontrado un naufragio al parecer Aquí lo tenemos Después por acá tenemos cofres del tesoro Ni tan mal Y todo gracias a nuestro mega submarino Que funciona a la perfección Aquí tenemos un chico Que nos va a enseñar un mito de Minecraft Escuchemos Si juntas una brújula con un diamante La brújula te va a llevar a los diamantes más cerca ¡Interesante! Vamos a probarlo Para ello tendremos que venirnos por acá A agarrar una brújula Hay que ponerle la tilde para que pueda aparecer Y después de agarrar la brújula Agarramos un diamantito Y con ello en una mesa de trabajo Una mesa de crafteo Popularmente conocida Vamos a colocarla en el suelo Y a juntar la brújula con el diamante Para que nos dé la super brújula Pues parece ser Que este truco es completamente falso ¡Nos han engañado! Ojalá este mito hubiera sido cierto ¡Qué feliz sería! Bañándome en infinitos diamantes Siete mitos super épicos de Minecraft Y parece ser que van a poner a prueba Un aldeano que es perseguido Por un mini zombie El aldeano intenta escapar Pero el zombie lo persigue Lógicamente cuando llega a las zonas De las telas de araña Pues el zombie se le aproxima demasiado Y le da un par de golpecitos Mirad el aldeano como consigue esquivar Todos los obstáculos Y justamente ahí se despista un poco El zombie está a punto ¡Qué amago! ¡Qué amago! ¡Madre mía! ¡Qué amago le ha hecho ahí! ¡Si parece Neymar! ¡Dios mío! ¡Parece una elástica! ¡Dios mío! ¡Se la ha comido! ¡Se la ha comido totalmente! Esto sí que no me lo esperaba ¡Qué picardo! ¿Creéis que los aldeanos tendrán tanta inteligencia? En el próximo episodio lo pondremos a prueba Por lo tanto, como ya sabéis Dar un fuerte like, comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!